¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magikamba y estamos en un nuevo episodio de Vernon Legancy. Y bueno, vamos a continuar, que nos quedemos aquí en la máquina esta. Y yo creo... Creo que esto va a ser el final. Creo, ¿eh? Bien, así que nada, tenemos que ir por el camino este de aquí, donde pienso yo que está otra vez el bicho. Es que con la luz, tío, se ilumina muy mal. ¿Vale? Este camino de aquí arriba, que tiene que estar el cabroncete del bichejo. Así que nada, lo único que necesitamos son, por lo que se ve, las dos piezas estas. Y ya podremos encender la máquina. Vale, claro, no funciona, no es malo. Así que venga, vamos allá. Vamos al toro. O al lío, como vosotros queréis llamarlo. Malito bicho, tío. Estoy asqueado de ti, eh, tío. Estoy muy asqueado de ti. Ah, mira, hay algo por aquí. Eh, primera pieza. Vale. Me falta otra pieza más. Estoy intentando escuchar. A ver si escucho al bicho, tío. Sí, sí lo estoy oyendo, sí. Lo escucháis, ¿no? Y está viniendo aquí. Dios. Este juego me está estresando mucho, eh. Por eso no juego a Lovelast ni ninguno de estos juegos, tío, de terror. Porque es que me estreso mucho, tío. A ver, por aquí. Vale, estamos... Estamos aquí arriba. Vale, vale, vale. Tenemos aquí una puerta. A ver si encontramos... Tío, necesitamos... Mirad las cartas que nos hemos encontrado, tío. Vale, seguramente hará lo mismo. Dar así una vuelta, igual que antes. Lo que no sé es ir a por aquí o por el otro lado. No, aquí no. ¡Cierra! Dios, estoy muy acojonado, chaval. Puto bicho. Dios. ¿Por qué no me deja pasar por allí? Si... Por aquí hay una entrada. ¿Veis? O sea, si yo miro por aquí... Ah, vale, sí, sí. No, es por aquí. Vale, vale. Es por este lado de aquí. Vale. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Es muy putas, es muy putas, está aquí. Es muy putas, está aquí. Vale, no sé ni por dónde estoy yendo. ¿Dónde estamos? Vamos por aquí. ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Corre! Cierra, 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 cierra. Vale, a ver. Joder, qué estrés. Vale, tenemos que ir a esta sala grande de aquí. Vamos a mirar a ver qué hay. En teoría por esa puerta no puede pasar. O sea, que por esta zona de aquí no tiene el porqué estar. Pues sí, sí que está, sí. ¿Cuánto picho hay de estos, tío? A ver qué yo me aclare porque me estoy quedando con el mapa este, eh. A ver, hemos entrado por aquí. Hemos ido todo esto de aquí, vale. Tendríamos que ir a esta sala de aquí, podría ser. Pero a esta grande también tendríamos que ir. Y esto es por aquí. No, tenemos que abrir la puerta, claro, por supuesto. No, no, la puerta no. Joder, me estoy liando, coño. Me estoy liando, tío. Es que el problema es que no se ve nada, tío. Es el problema que hay. Vale, está ahí el bicho. Vamos a arriesgarnos, venga. Claro, es que lo pío, lo pío de cara, tío. Vaya cabreo que estoy pillando, tío. Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Pasas por aquí, ¿no? Estoy mirando a ver si pasa por aquí, por esta puerta de aquí. No, parece que no pasa por aquí. O sea, que está por esta zona de aquí, de la habitación grande. Vale, vamos a ir por aquí. Por aquí me ha pillado antes. Es que no puedo pasar por aquí. Vale. No, gracias. No, gracias. No, gracias. perdonadme que esté en silencio pero estoy súper concentrado con el puto bicho no sé no sé ni dónde estoy vale, este es el este es el sitio de antes vamos a mirar a ver por dónde pasa vamos a mirar joder tío en serio no sé qué hacer me creo que me había dejado de seguir voy a morir no no veo nada tío no veo nada no veo nada no veo nada absolutamente nada tío cierra 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 vale vale por aquí hay una sala es que no veo nada tío es que no se ve nada tío en serio por aquí está esta sala que no se puede pasar vamos a intentar situarnos un poquito tío porque yo me estoy liando si yo tiro más para abajo voy a unos pasillos vale, no me ha visto no me ha visto vale, aquí no hay nada no tío no tío, no déjame en paz tío, déjame en paz en serio tío es que el problema es que no te puedes defender tío contra él vale estamos en el principio es que es imposible es imposible es que te lo encuentras todo el rato tío te lo encuentras todo el rato al cabrón vale vamos a colocar esta pieza a ver vale otra pieza me falta esta tío es la única que me falta eh, una carta no la he visto cójela vale he exidido ah no he eximido a Lois de sus tareas del sótano de todas maneras sé que sé que baja allí muy rar baja allí muy raramente madre mía no se ve sin embargo creo que es mejor que deje oficialmente sus tareas en esta parte de la casa quiero evitar ponerlo en peligro a toda costa me miró como si fuera un extraterrestre 23 de febrero de 1920 eh ¿qué hice más la última vez que entré en la cripta? joder ahora suena una alarma de coche muy bien puta madre he pasado algo he pasado algo por alto las las arcaicas palabras del texto a veces son ambiguas y pueden significar un gran número de cosas no entiendo como este este aparato podría hacer que una fuerza sobrenatural como esta se desvaneciera ¿hay algo ¿hay acaso alguna posibilidad de que un aparato diseñado hace tanto hace tanto tiempo pueda funcionar? me siento mareado y débil sí, como yo ahora tío pero tengo que ser rápido se está haciendo más fuerte y tengo miedo de que no no tener la suerte de escapar la próxima vez vale tío la que hemos liado nos falta la última maldita pieza tío es la jodida es la jodida es que no puedo hacer nada tío es que me tengo que arriesgar a ver es que está el puto bicho siempre tocando los huevos en serio ¿veis? tío ¿veis? tierra tierra chaval esto es ilógico tío no tiene ningún puto sentido tío la madre que lo parió el bicho de los cojones ¿cómo me tiene ya? me tiene muy negro ya a ver es que este bicho tiene que tener un patrón tío de movimiento no puede ser que me pille toda tío a ver vale vale yo creo que va de aquí si si me haces este bicho de aquí si me confundo si me confundo ¿en serio me he perdido otra vez? vale si estoy yendo estoy yendo para atrás tío a ver por aquí hay otro camino tío que puedo hacer es que este es el único camino que puedo ir tío me voy a por aquí no puedo tío no puedo no puedo ¿cómo cojones hace esto tío en serio? es que tengo que pasar por ahí tengo que pasar por ahí por cojones no me ha visto ¿no? vale me ha visto me ha visto tío me ha visto me ha visto joder vale vamos otra vez en serio me está costando la vida solo tengo que encontrar una maldita pieza solo tío solo es una pero es que no sé dónde puede estar te tiene que estar bastante escondido tío estoy rascando mi calva o a 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 Ahí está, tío La maldita pieza, tío, en serio Ah, mírala, 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 ahí está, ahí está Vale Vale, 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 vale Podemos volver, podemos volver No sé por dónde, pero podemos volver ¿Dónde era? Dios, tío Mira, incluso si me mata, mejor y todo Porque no sé ni por dónde voy Vale, es que me mate, que me mate Venga, mátame, mátame, mátame Y volvemos a la máquina, perfecto Vale, yo me pensaba que estaba en una sala En una sala, vale Que estaba en la sala grande Pero no, se ve que no está ahí Estaba puesto entre las piedras Vale, yo me pensaba que estaba aquí En esta sala grande de aquí, pero no Así que nada, vamos a Poner la última pieza, ¿no? Las cartas, ¿no? Gracias La última pieza La tenemos Y si le damos, ¿qué? Funciona, funciona, funciona Dios, qué épico, ¿ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Ah, nunca sé ¿Qué pongo que hacer? Estoy mirando, ¿eh? A ver qué tengo que hacer Oye, si yo me meto ahí ¿Muero? Sí Bueno, sí Lo confirmamos, ¿no? Vale, estoy pensando que a lo mejor Tenemos que atraer Al capullo este aquí Y encender rápidamente la máquina ¿No? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo Vale, ¿lo podríamos atraer? Como sea Claro, el único problema Es que esto es un lío, tío Así Venga, esa moto ahí A ver si me sigue Viene por mí ¿Por dónde? Vale, ahí está Vale, me sigue Venga, venga Vámonos Vámonos ¿Me sigues? Sí, me sigue Me sigue, me sigue Me sigue Corre, 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 corre Vamos a encender la máquina rápidamente Si no me pierdo ¿Me sigues? Sí, me sigue, me sigue Sí, estoy ahí Corre, puto Corre, tenemos que encender la máquina Corre No ¡Dios! Lo hemos frito, ¿no? Lo hemos frito ¡Guau, chaval! A ver, a ver, a ver Hargenmeiner Altsanger Vale, esto es un Un diario alemán Diektak Diektak 10 Mars 1920 Vale, a ver ¿Qué pone? Un minuto Exploración Misteriosa La noche del 9 de marzo Hubo una enorme explosión En unos 25 kilómetros De Mets O sea que hemos muerto En teoría, ¿no? Es muy probable Que un rayo Alcanzara la Sí, un rayo Dispos... El dispositivo De municiones Desconocido Hasta el momento Hermann Diez El famoso físico De Sam Brisken Ha rechazado una teoría Ha rechazado Esta teoría, perdón Después de la exploración Apareció Un aura azul Luminosa y muy brillante Que llegaba a verse Desde Sturgat Lo que me apunta A que fue otra causa De un suicidio De Sturgat De lo que sucedió Aquella noche Lo que es Lo que es seguro Es que nadie Nadie En un radio De un kilómetro y medio Pudo haber sobrevivido En una explosión Tan Devastadora O sea Que estamos muertos En teoría Porque estamos leyendo El diario Vale Pues hemos acabado El juego Chicos Con escape Para ir al menú Vale Si lo hemos acabado Que bien Chicos Que bien Que bien Hemos acabado Vernon Me ha costado Me ha costado Bastante El final Porque no sabía Ni que tenía que hacer Aparte Estaba todo muy oscuro Y no se veía nada Pero Lo hemos logrado Juntos Juntos Pues bueno chicos Hemos acabado una serie Espero que os haya gustado Le dais al like Favoritos Que eso mola un montón Y hasta la siguiente serie Adeu